Con el respaldo del Gobierno de México, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda suma esfuerzos para la ruta de la transformación en los servicios de salud en Guerrero. Con ello, la conversión y federalización del IMSS-Bienestar lleva un avance hasta el día de hoy del 55%, con un monto ejercido de más de 1.500 millones de pesos en rehabilitación de hospitales y equipamiento. La jefa del Ejecutivo Estatal sostuvo un encuentro en la Ciudad de México con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el titular del IMSS-Bienestar, Zoé Robledo, así como gobernadores y gobernadoras del país, donde se revisaron los avances del proceso de federalización de este esquema de salud. Zoé Robledo indicó que en Guerrero se tiene un avance del 55% en la conversión. En el caso de Guerrero, para la rehabilitación de 43 hospitales y 851 centros de salud, hay un avance del 55%. Se han adquirido ya 28.768 equipos médicos y se está en la integración de 1.562 personas para los cuerpos de gobierno y también para los equipos de supervisión, además de avanzar en la basificación de 2.060 personas. IMSS-Bienestar ha invertido hasta el momento más de 1.500 millones de pesos para la rehabilitación de 43 hospitales y 861 centros de salud, además de la compra de equipamiento para tener un sistema de atención a la vanguardia, como lo ha propuesto la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Mara Horacio Ramos, en la información.